Demasiado tarde Para que yo vuelva de verdad no hay manera Demasiado tarde Mi corazón ya tiene quien lo quiera Demasiado tarde Para que engañarte pues tengo quien me ame Si no te hubieras marchado Si no me hubieras dejado Pero hoy Tu lugar ya está ocupado No voy a volver contigo otra vez Ni en un millón de años No puedo olvidar que me hiciste tanto daño No te importó dejarme abandonado Y para que volver Que puedes tener Que no me hayas dado Te juro mi amor Tu lugar ya está ocupado Y no recojo Lo que antes yo he tirado No voy a volver contigo otra vez Ni en un millón de años No puedo olvidar que me hiciste tanto daño No te importó dejarme abandonado Y para que volver Y para que volver Que puedes tener Que no me hayas dado Te juro mi amor Tu lugar ya está ocupado Y no recojo Lo que antes yo he tirado Lo que antes yo he tirado Lo que antes yo he tirado Gracias.